Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKX Nervaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio después por aquí en el canal y en esta ocasión chicos traemos información ultra mega interesante respecto a la nueva actualización, respecto también a la puerta del robot gigante ya que todo va ligado, así que hermanitos, sin más chacheles, más preámbulo, vamos por la filtración y la noticia porque sí, efectivamente ya lo habíamos hablado en episodios anteriores, lo más seguro, no, lo más seguro no, se ha confirmado ya, o sea, ya es confirmado va a salir un nuevo minijuego, ¿vale? De eso estamos hablando de este portal que justamente os voy a enseñar en este momento mirad chicos, aquí ya sabéis que hay un portal al frente de justamente esta puerta que lleva aquí sin abrir más de 50.000 siglos pero bueno, y este portal pues está aquí de forma misteriosa, y sí, efectivamente va a ser de un nuevo minijuego así que hermanitos, sin más chacheles, más preámbulo, vamos por las imágenes filtradas chicos, ya estamos aquí, la primera imagen que podemos ver es una habitación nueva o sea, como una especie de local, pero sí, o sea, ya sabéis que es esa puerta o sea, por fin se va a abrir la puerta, esto es lo que va a haber dentro de la puerta del robot gigante chicos, 100% yo creería que es esto, o sea, estoy casi seguro pero bueno, se ha filtrado esto, que aquí estaría lo que es el nuevo minijuego como puedes ver, pues hay un portal vemos aquí un tablero también con cosillas pues para enseñar, qué sé yo y aquí está lo de PKX de Boulder porque sí, va a estar ligado este mapa con PKX de Boulder ¿por qué? porque al parecer ese minijuego, o sea, como tal el minijuego se va a encontrar en dicho apartado vale, vamos por la siguiente imagen también, como puedes ver chicos, cuando entramos a esta zona como puedes ver, pues al fondo se puede ver una especie de lanzadores cada lanzador, pues tendrá su tipo de frecuencia de disparo, por ejemplo, por decirlo de alguna forma así que bueno, ya tendremos que mirar con cuál se nota mejor el minijuego porque sí, efectivamente chicos, el minijuego va a constar en dispararle a otros jugadores va a ser como una especie de todos contra todos como si fuera un Carlos Dutty, bueno, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Carlos Dutty, pero en PKXD no sé, es algo innovador, algo nuevo, algo bastante interesante que puede tener su éxito yo creo que si es un buen minijuego puede atraer a muchísima más gente a PKXD pero bueno, como puedes ver pues nada, aquí estaría como la opción para poder jugar el minijuego y como puedes ver, pues está el fondo con los lanzadores, etc. a ver qué más tenemos por aquí y aquí tenemos la imagen, pues de la zona donde estaría el juego para poder jugar el nuevo minijuego y también, ojito, pues que va a tener vamos a tener vidas en este minijuego, efectivamente o sea, por cada vez que nos dan un disparo pues nos va quitando una vida así que ganaría el... o sea, la persona que haga más bajas, entre comillas así que bueno, pues está muy interesante la verdad, chicos, este minijuego promete bastante y los lanzadores, pues obviamente van a tener su función porque ya tenemos que encontrar cuál lanzador nos conviene más, etc. lo malo que puede ser play to win ¿por qué? porque pueden poner lanzadores con dinero real que sean mejores que los gratis eso ya tendremos que comprobarlo nosotros pero bueno, por el momento el juego promete, chicos ya lo dejo ahí, vale o sea, ya es cuestión de esperar así que bueno ¿qué opináis al respecto? creo que hemos dado muchos spoilers ya es cuestión de esperar la actualización que de verdad, tengo bastantes ganas de jugar este nuevo minijuego que yo creo que al final a todos nos hace ilusión dicho esto, chicos he explicado cómo se va a poder jugar de qué se trata el minijuego, etc. pues vamos al maravilloso mundo de P.K.XD chicos ya estamos aquí de regreso hermanitos ¿qué opináis del nuevo minijuego? la verdad lo que digo promete bastante y esperamos no decepcionarnos yo la verdad espero no decepcionarme espero que no sea play to win 100% posiblemente metan lanzadores con dinero que sean un poquillo mejores pero yo creo que también que va a influir mucho la habilidad espero que no sea así como pienso que puede llegar a ser lo único que espero es que hayan igualdad de condiciones o eso espero o en lo máximo posible que las hayan la verdad así que bueno chicos dicho esto vamos a hacer un par de carreringas por aquí rápidamente let's go let's go no Feli no te la pegues porfa no te la pegues wey vamos que por cierto si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal importantísimo suscribiros y activar la campanita ya que de esa forma youtube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like chicos así que dicho esto vamos a tope con el jarrerita no nos la hemos pegado y eso me sorprende bastante la verdad bueno una vez lo siento cuando estaba hablando antes pero solo una vez chicos que para hacer mi primer carrera del día no estoy tan 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 manco la verdad no estoy tan manquito chicos vamos mi niño bonito let's go no no te la pegues perfecto ahí estamos vamos a llegar a la metita ahí está perfecto vale vamos a recibir esto por aquí 450 de orito 36 arbolitos de navidad moneda de evento y top 1 del tirón increíble chicos de la carrera larga del mapa largo chicos ni tan mal ostras no este es el mapa corto este es que con la moto me saco buen tiempo en este mapa con la moto chicos me saco buen tiempo es que ya me lo veo venir vamos allá let's go vamos vamos con la motillo se me suele dar bien este mapa chicos vámonos 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 let's go let's go no hay tiempo que perder chicos uff cuanto más rápido activemos el turbo mejor vamos 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 no bueno a ver pudo haber sido mejor la verdad pero no estuvo tampoco tan mal 250 de orito por aquí 200 bueno de evento y ojo que no están cofrecitos chicos ojo 850 de oro 2 gemitas que no caen nada mal y una batería de mascotas chicos pero bueno que buena suerte hemos tenido así que bueno ya para finalizar vamos a hacer la última jarrerita en cochecito porque no así que nada vamos al lío let's go vamos allá hermanitos let's go let's go let's go que no pare la fiesta ah no aquí estará la más larga chicos bueno estará la más larga pero bueno ojo 200 de orito por aquí 16 maneras de árbol y ojo que nuestra marca personal en este mapa está en 1340 y hemos hecho 1393 que tampoco está tan mal top del server la verdad esto se me suena fotito la verdad siendo cracks desde 1890 ahí estamos ahí perfecto vale chicos y sale mi rano que bonito es mi ronito ah que no me deja subir la foto pecaquete que guapo pecaquete cuando no te dejas subir las fotos me encanta no pues nada chicos se hacen el chat porque decís de esta bugger así que bueno no sé no podemos hacer nada al respecto así que hermanitos espero que les haya encantado un montón del episodio recordad suscribiros activar la campanita seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción recuerda que yo soy Feliking chao 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 Gracias.